Bien, buenos días, en este día muy especial, pues, que Guatemala, o sea, que está celebrando el día de todos los fieles y juntos, y yo quiero aprovechar en este día, agradecer a los organizadores y a los patrocinadores de este evento que casi ya se estaba perdiendo, porque yo siempre he escuchado antes de que había radios que promovían esto, de las leyendas que pasa en nuestra querida Guatemala, por no decir, pues, en el pueblo, y especialmente aquí en Palmar, en Saltemán. Yo quiero agradecer, pues, a los patrocinadores y a los que han organizado, que muchas gracias por el premio que me han otorgado, que gané, pues, el primer lugar, ya que fue una historia, pues, pero, como le decía al profesor, que es una historia real, que lo viví, y todavía me acuerdo, no se me olvida nunca, y entonces, yo quiero agradecer, porque esto ya tiene años, yo siempre he contado esto, pues, pero, a los que son mis amigos, los jóvenes, niños, pero no es igual, pues, ya es un programa, entonces, quiero agradecer a los que han organizado, y a los que patrocinan, pues, sigan adelante, ya que esto, pues, motiva a muchos, nosotros los guatemaltecos, que hay cosas, pues, que a veces uno no cree, pero, sí, hay cosas reales, que vive uno, pues, en la vida. Desde ya, entonces, quiero agradecer a todos, y que Dios los siga bendiciendo, y a los que han donado, pues, los premios, muchas gracias, y que Dios los bendiga, sigan adelante con este programa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer este premio que le han otorgado a mi hermano, vengo en representación de él, él es Carlos Enrique Sarat Ajanel, y se hizo acreedor al segundo premio. Muchas gracias a todos los patrocinadores. Vengo a recoger este premio también, que es a nombre de Ronald Cifuentes, él es mi sobrino político, él se hizo acreedor a 50 quetzales. Buenos días a todos, vengo en nombre de Emilieta y a aquel Fabiola Cifuentes, quien fue acreedor al tercer lugar de este bonito evento que llevaron a cabo. Y agradeciéndole a todos los patrocinadores, en nombre de Emilieta. Gracias. Buenos días, pues ya vine a recoger mi premio y agradezco infinitamente a los patrocinadores de Leyendas de mi Pueblo. Mi nombre es Josley Raquel Sález. Gracias. Buenos días a todos, aquí agradeciendo a los patrocinadores por brindarnos esta canasta, y al mismo tiempo agradeciendo a Leyendas de mi Pueblo por la gran labor que están haciendo. Felicidades, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Ajanel. Agradezco a los patrocinadores por habernos obsequiado esta canasta, y al programa de Leyendas de mi Pueblo, los insto a que sigan adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, agradezco de antemano el premio que se me ha conseguido este día, e invito a todas las personas para que sigan sintonizando Leyendas de mi Pueblo, y a todas las personas que han hecho posible esta actividad, muchas gracias, porque así de esta manera pues estamos dando el realce a nuestra tradición oral. Gracias. Los invito para que sigan participando y enviando sus leyendas de acá en nuestro municipio, hay muchos premios, y para que puedan ganar todos. Muchas gracias. Buenos días a todos, yo participé en Leyendas de mi Pueblo, enviando mi leyenda, y agradezco a Farmacia Cire por este premio que me están dando. Adiós a todos. Este, buenos días, mi nombre es Alejandro Miguel Bosch González, este, agradezco a los patrocinadores que han hecho este bonito concurso, este, yo soy uno de los ganadores de la categoría de los niños. Buenos días, muchas gracias por este premio que me están regalando, agradezco bastante a ustedes, y a mi Dios, que me han concedido este regalo que me regalaron, solo eso puedo decir. Soy Harry Shkoy, y gracias por los 50 quetzales para la repa. Gracias por este premio, y les agradezco a los patrocinadores de la leyenda de mi pueblo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luz Ajabal, un agradecimiento a los patrocinadores de la canasta, y a los de Leyendas del Palmar, fui la ganadora del audio de WhatsApp. Gracias. 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 Gracias.